Una tarde cualquiera, de un día cualquiera, de un año cualquiera, estás sentado en el sillón de tu casa, en ese sillón de echar la siesta, y dejas tus pensamientos cotidianos, tus problemas, tu estrés, tus prisas, tus dioses y tus demonios. Lo dejas todo. Y sin saber por qué, te has reunido contigo mismo. Un movimiento del aire en la cortina te lleva en volandas y te envuelve en historias. Y es entonces cuando abres el cajón de tu mente. Y allí, en ese cajón, allí está la caja de colores, aquella con la que pintaste tantos sueños. Está ese llavero que te daba la buena suerte, o un papel escrito de cuando tenías 15 años y todas las fuerzas para cambiar el mundo. Y tantas, y tantas cosas que creíste haber olvidado. Está todo allí, en ese cajón. Pero cuando piensas que tus recuerdos se olvidaron, aparecen esas pequeñas cosas. Esas cosas sin valor alguno que te hacen regresar a aquella tarde de primavera donde todo estaba por hacer. Que te hacen sentir como corrías cuesta abajo con tus zapatos nuevos siendo el campeón del barrio. O como volaba aquella cometa de ocho puntas que te hicieron tus hermanos. Y entonces, entonces es cuando te das cuenta y regresas. Y te das cuenta de que cada día vivido es un paso más en el camino. De que cada día de mañana es una oportunidad más por aprovechar. Y que cada día de hoy es un gracias a la vida por estar aquí. Quizás el maestro Joamanel Serrat tuvo en una tarde cualquiera, de un día cualquiera, de un año cualquiera, la genialidad de componer esta canción. Que sin lugar a dudas nos toca a todos por entero. Porque todos, lo queramos o no, nos alimentamos de los recuerdos. Gracias. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a sumercer como a hojas muertas. Que el viento arrastra, hay agua aquí, que te sonríe en tristeza. Y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Gracias. 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 Gracias.